Con alguien, para hacer una especie de repaso de su carrera, porque ha anunciado su retiro a sus 34 años. Es un líder dentro y fuera de la cancha. Hablamos de retiro del juego, seguramente lo veremos. Un joven. Un joven. Ahí está a pocos días de cumplir los 35. Un joven. Totalmente. Por eso nos vamos, sí, ahora mismo para Tucumán, porque tenemos del otro lado a Gabriel Azcárate. Gabriel, Sofía Dre y Ale Viches, te damos la bienvenida a Cultura Rugby. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por las palabras y sobre todo por lo de joven. Sí, sos joven. Absolutamente joven. Igual, cuando te retires el día que te hagan la despedida, porque Natación y Gimnasia está organizando el partido despedida, es el 29 de octubre. No digas que no sabía nada él. No, no, me agarró. Se dejó de latir el corazón. ¿Cómo no vas a ver? Sí. No, no, sí, sí. Estoy muy al tanto. De hecho, estoy colaborando con algunas cosas y bueno, empezó todo como algo muy del club y se fue agrandando. Así que la verdad que una alegría enorme porque va a ser un evento grande y lindo, el cual estoy muy agradecido que el club me haga ese regalo. Sí, totalmente. Gaby, bueno, ahora queremos saber, ¿no? Después de todo lo que ha sucedido a nivel racquístico en tu vida, ¿no? Pensaba, Pampas 15, los seleccionados del Seven, de los Pumas, Glasgow. Un paso por BIEI. Un paso pequeño, pero por BIEI fue. Sí, sí, sí. Jaguares, Olimpia, Portugal. Digo, ¿qué te lleva a esta decisión y por qué? ¿Es cansancio? ¿Es simplemente cerrar un ciclo? Mira, yo soy una persona que lo he vivido siempre al 100% al deporte. Considero que le he dado todo lo que tenía y siempre he dicho que quería estar con la cabeza fría para poder tomar la decisión correcta en el momento que tenga que dar un paso al costado. Y en ese momento sentirme bien físicamente, sentirme competitivo. No quería que el rugby me deje, por así decirlo, sino dejar una buena impresión, una buena imagen, sabiendo que la cabeza ya no es la misma, el físico tampoco. Que a esta edad uno tiene que redoblar los esfuerzos para estar a la altura de los chicos y que en algún momento iba a empezar a fallar todo eso. Entonces, nada, quería terminar bien, quería terminar con una buena sensación y sobre todo quería dejar esa buena sensación. Así que, nada, la verdad que duro, pero muy feliz, orgulloso de tener la suerte de dejar cuando yo quiero que me haya acompañado el cuerpo para hacerlo. Y nada, con muchas ganas, obviamente, de apostar desde otro lugar. Pero bueno, como te digo, la verdad que contento con esta dura decisión. Bueno, sí, se te ve, bueno, justamente muy seguro y esto, evidentemente, lo venías también preparando, ¿no?, internamente. Porque, digo, tu club te está organizando toda la despedida, que a propósito les cuento, es el 29 de octubre, a las 13 horas, va a haber bandas en vivo, va a haber de todo. Pero digo, ¿cuánto tiempo de proceso hubo previo a esto? Mira, yo cuando volví de Portugal, que hice tres temporadas seguidas, porque venía de jugar dos seguidas, me sumé a Portugal, perdón, jugué una con el club, pasé directo a Portugal, y volví directo al club, sin vacaciones, bueno, con 34 años. La verdad que fueron como tres años en uno, y cuando volví al club, la verdad que me sentía muy bien. Pero bueno, uno ya juega con jugadores que a lo mejor les lleva 10, 12 años, son otra forma de vivir el rugby, de sentir al deporte, en realidad. Y bueno, nada, creo que, como te decía recién, desde el principio de año he empezado a analizar si era este el año o el que viene, pero no más allá de eso. De hecho, estaba de capitán del seleccionado tucumano, que es algo que a mí me fanatiza muchísimo, y del cual tenía bastante energía puesta ahí. Pero bueno, como te digo, he tomado la decisión porque sentía que estaba en un buen momento, y porque siempre de chico he dicho que admiraba mucho a los jugadores que tomaban la decisión de retirarse en un buen momento, y siempre me quedaba con esas imágenes, y no me gustaban los jugadores que se iban cuando... Cuando no les daba el cuerpo ya. Cuando ya estaban muy cansados, muy lesionados, no paran competitivos, empezaba a renegar mucho, entonces, no. Nada, por eso, básicamente. Claro. ¿Y qué balance haces también? Porque, bueno, más allá de tu club, ¿no? Del club de tus amores, que es natación y gimnasia. Digo, el año pasado estuviste en Portugal, no sé cómo se pronuncia, ¿Cascais? Cascáis. 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 Perfecto. Digo, ¿cómo fue también ese paso? Fue como un cierre también, ¿no? Para la cuestión internacional. Tal cual, lo he tomado como eso, quería hacer una experiencia más como jugador afuera, y la verdad que se ha dado todo como soñaba, me he ido a un lugar increíble, a un rugby competitivo, se me ha dado todo en el club, tanto a nivel rendimiento deportivo, como, bueno, en la parte, a lo mejor que no sos grande y te gusta ver un poco el rol del líder, por así decirlo, pero, de tratar de acompañar, de ayudar, de estar presente en algunos detalles con el plantel, se ha dado todo y lo he disfrutado un montón. Bueno, de hecho, capaz que no sabían, pero yo me retiro del club, pero tengo firmado medio año con Cascáis, o sea, en diciembre me voy a Cascáis, juego cuatro meses y de ahí ya no juego más. Pero bueno, el club me hace la despedida porque ya no juego más con el club, y bueno, querían hacerlo así. Gaby, ¿sabés que el otro día lo escuchaba a Daniel Urcade, que estaba, no sé, justamente le consultaron por voz, y él decía, bueno, quizás a mí no me toque estar en su despedida por motivos de otros compromisos que tiene, que viaja y demás, pero dijo, estoy seguro que lo voy a ver al costado de la cancha. Sí, sí, hablé con Evo, obviamente una de las primeras personas que le conté que iba a tomar la decisión, se sorprendió porque, bueno, él, no sé si tenía pensado que juegue el ESLAR o algo de eso, pero le dije que no había más nafta en este cuerpito, y que obviamente me hubiese encantado que esté presente en la despedida porque ha sido, obviamente, el entrenador más importante que yo he tenido, en todo sentido. Pero bueno, justo tiene un viaje él, así que seguramente tendré el tiempo de tomar un café, y nada, obviamente, estar siempre al lado de la cancha es lo que más me gusta, me encantan los grupos, me encanta desde algún lado colaborar y hacer carreras, así que no me tome el tiempo de pensar qué quiero hacer, pero no tengo duda que cuando quiera hablarlo del tema, será con el primero que hable. Pero, por ejemplo, más allá de que todavía no lo pensaste y demás, entiendo que hay prioridades, que hay cosas que sí te gustarían, cosas que quizás no, no hace falta que nombre las que no, pero ¿dónde se acerca lo que más podrías hacer, digamos? Acá, digo, en ESLAR siempre, bueno, es muy importante el tema de los cuerpos técnicos. Sí, mira, me gusta mucho, yo siempre le dejo un lugarcito a mi club, y a partir de ahí, me muevo en lo personal, pero bueno, estoy como director deportivo de mi club, así que desde ahora organizando todo lo que va a ser el futuro deportivo, pero bueno, eso obviamente por amor y por el cariño que le tengo a mi club, y por otro lado, sí, la verdad que me encanta esto de capacitarme, pero bueno, considero que para ser entrenador hay que hacer algunas experiencias, tal vez con los más chicos. Así que, bueno, como te decía, sí o sí me acoplaré al huevo de alguna manera, que tratar de que me guíe por ese lado, pero sí, me gusta mucho el tema de entrenar, y como te decía, trabajar en equipo y esas cosas es lo que más me gusta, así que seguramente por ahí andaré. Sí, seguramente te veamos por ahí, entonces ya nos enteraremos en dónde. Te quiero sacar un poco del tema del rugby masculino, y como en este programa le damos mucha importancia al rugby femenino, quería hacer como una salvedad acerca de tu provincia, porque en Tucumán hay un nivel de rugby femenino que es impresionante. Te diría que de lo mejor que hay en el país, digo, hay muchas jugadoras de Tucumán que están en las Yaguaretés y demás, digo, vos estás al tanto, seguís, ¿qué opinión tenés respecto al tema? Sí, mirá, tuve la suerte hace unos años, hace muchos años cuando estaba en el Pladar, de compartir con las chicas que en ese momento estaban en las Yaguaretés, que creo que en ese momento se llamaban las Pumas. Correcto. Sí, cambió el año pasado. Sí, y bueno, la verdad que en ese momento Tucumán estaba en pleno crecimiento, eran pocas chicas, y creo que en muy pocos años ha crecido muchísimo, de hecho han aparecido jugadoras, la verdad que increíble, las conozco, no he tenido la suerte de compartir, por el hecho de que ya no estaba en el Pladar y esas cosas, pero sí las sigo, bueno, obviamente Instagram hace que sea todo más fácil y las veo, las sigo, están en las concentraciones, cada vez hay más jugadoras y hasta aparecen nuevas, de hecho he visto que hay chicas jóvenes también con mucha producción, pero bueno, más allá de las Tucumán en sí, me parece espectacular que el rugby argentino crezca, el rugby femenino argentino, me parece buenísimo, me encanta y es algo que apoyaría siempre. Bueno, capaz ahí, ¿quién te dice, no? ¿Te ves entrenando al seleccionado de mujeres? O capaz te queremos ver, ¿no? No, a mí me gusta el rugby, así que si es de mujer o de varón no me cambia, al contrario, y nada, sobre todo en ese sentido, un deporte que está en crecimiento en realidad, siempre está mejor o está bueno porque tenés mucho para aportar, así que como te digo, donde pueda y donde sirva, bienvenido sea. Bueno, así es. Gaby, ya casi se está terminando también el año para los Pumas, solo queda lo que es la gira de Europa y demás, ¿has visto algo? ¿Qué te pareció lo que sucedió este año? Es como que tienen altibajos, ¿no? Esa es la sensación, porque un día le pueden ganar a Nueva Zelanda, que digo, en el Championship es como que el nivel, el campeonato podría haber estado para cualquiera, después, bueno, todo indicó para quién iba, pero daba la sensación de que los Pumas podrían, bueno, estaban al nivel que quizás en otros momentos no, pero bueno, después se pinchan, ¿no? Como que se apagan. ¿Vos cómo lo viviste? Si es que seguís mirando y demás. Bueno, entiendo a tus amistades también. Sí, sí, tengo muchísimos amigos ahí en el plantel, estoy en contacto siempre, aparte de ser un fanático y verme todos los partidos y seguirlos. Me parece que en cuanto a calidad individual de jugadores estamos a la altura de cualquiera. Bueno, lo han demostrado los chicos jugando tremendos partidos, ganándole bien a Nueva Zelanda, no ganándole en la última jugada. Tenemos de los mejores jugadores del mundo, sin duda. Julián Montoya, el gran ejemplo, no tengo duda que es el mejor hooker del mundo. Bueno, y así un montón. Pero bueno, creo que yo hay veces que me pongo a pensar en lo que me había tocado vivir a mí y viéndolo de afuera ahora. Es algo muy duro lo que hacen los chicos. Viajan todo el tiempo por todo el lado del mundo. Terminan de las concentraciones y de jugar seis partidos de Champions para volver al primer nivel del rugby europeo, a seguir jugando, para volver ahora a concentrar para el Mundial. Es como que es muy difícil mantener esa concentración y esa capacidad durante tanto tiempo. Y a lo mejor, bueno, la rotación que hubo fue buena, pero creo que los equipos grandes tienen un poco más de rotación. Es decir, no se notan tanto los cambios. Pueden cambiar tres aperturas seguidas y a lo mejor el equipo sigue funcionando igual. Después los cambios, el cambio de entrenadores, el cambio de sistema. Son un montón de cosas que para jugar contra los mejores del mundo es difícil mantener esa regularidad. Pero bueno, como te decía, creo que tenemos un equipo impresionante, sobre todo con edad promedio baja, que bueno, te da a soñar, digamos. Claro, tal cual. Bueno, justo que mencionabas el tema de los aperturas, ¿no? Que por momentos daba la sensación de que es un faltante, pareciera, ¿no? Pero hay. Bueno, sobre todo porque Nico Sánchez estuvo a maltraer, ¿no? A malllevar. Sí, bueno, justo Nico tuvo mala suerte con las lesiones. Lamentablemente, porque sabemos lo que es Nico para el equipo y como jugador, obviamente. Pero bueno, estaba Santi Carrera, me parece un fenómeno, un crack, un distinto, al cual se nota que con el tiempo cada vez le gusta más la posición y no tengo duda que va a llegar muy bien. Y bueno, va de la mano con que Emi Boffelli también creo que está en su mejor momento. Entonces hace que no se lo extrañe tanto a Nico por el tema del pie. No, y además el fuego aéreo de Boffelli, ¿no? No, impresionante. No, no. Emi está sin duda en su mejor momento porque más allá del nivel que está maduro, está en su mejor momento sin duda. Y bueno, después tiene un Ben Joropilleta que la rompe cada vez que juega en Francia. Lo único que le falta son minutos con los Pumas. Pero bueno, como te digo, es el seleccionario nacional y no siempre tenés los minutos que querés como para acomodarte. Pero bueno, por suerte tenemos variedad y calidad. Gaby, una de las últimas preguntas que te hago con respecto al tema del rugby en general tiene que ver con esto de si tuvieras que hacer... Vos que has pasado por tantos lugares, ¿no? Digo, recordaba que tuviste un paso por VE y que hoy VE prácticamente ya ratifica la categoría en el top 13. Ya casi que ni está en la zona peligrosa. Y digo, también te toca jugar... Jugaste, bueno, para tu club en Tucumán. Digo, la diferencia... Sigue habiendo una brecha grande entre la competencia que hay en el interior del país en relación a lo que es Buenos Aires. Sí, sí, la verdad que sí. Es más, el otro día hablé con algunos amigos. Creo que después de la pandemia, Buenos Aires se alejó un poco más del interior. Bueno, lo venía siguiendo o viendo personalmente en el rugby tucumano. Pero después viendo el torneo del interior o habiendo visto el partido Tucumán contra Córdoba... Sí. Me pareció, obviamente viendo la urba todos los fines de semana, que los equipos de primera de la urba están dos escalones arriba de los del interior. Siento que después de la pandemia, no sé si por cantidad de gente de los clubes o por la forma en que se mantuvieron durante la pandemia, están a un nivel tremendo. Voy a ver Indú, Newman, equipos que la verdad que están impecables, no solo en los juegos, sino físicamente. Y creo que se va a notar mucho... No tengo entendido si se hace el nacional de clubes, pero si se hace, se va a notar mucho eso, me parece. El ganador de la urba tiene que revalidar, digamos, el título a nivel nacional. Algo así. Tengo que ver bien. No sé bien cómo se va a dar eso, pero sí, es una realidad. Bueno, yo creo que ahí se va a notar mucho esto que te estoy diciendo. Espero que no, pero bueno. Porque nosotros hace tres años con el club jugábamos y sí, había una pequeña diferencia, pero le podía ganar al SIC, obviamente haciendo un gran partido y demás. De hecho, nos pasó con mi club. Pero bueno, siento que muchísimos jugadores del interior se fueron afuera y en el interior no hay tantos jugadores como en Buenos Aires. Entonces se lo siente mucho más. Y también en Buenos Aires hay muchos jugadores del interior. Eso también se está viendo. Los grandes clubes, sobre todo. Sí. Tal cual. Entonces pierde calidad el club tucumano, por ejemplo. De mi club ya se va. Desde que salimos campeones 2017 hasta hoy se fueron más de 20 jugadores. Sí, es mucho. Entonces, es muchísimo. Es muchísimo. O sea, 20 jugadores de plantel superior. De primera. De primera. No, mirá. Sí, sí, sí. Por eso. Es muchísimo. Sí, sí, es tremendo. Sí, más para nosotros. Entonces tenés que trabajar mucho abajo. Y bueno, lamentablemente hoy el mensaje de los chicos es, me quiero ir afuera. No importa cómo, a dónde, se van. Entonces, nada, creo que esto del eslar y algunas cosas más que vengan pueden hacer que se retengan a más jugadores. Pero si no, no paran de irse a una locura. Sí, eso igual tiene que ver más con la realidad de nuestro país. Hoy en el deporte hay mucha oportunidad para el jugador de rugby, digamos, afuera. Que bueno, laboral quizás no puede tener un trabajo normal en Argentina, pero podés ir a trabajar de jugador a otro país. Es real. La verdad que sí. También, obviamente, es una triste realidad. Sí, tal cual. Bueno, Gaby, la última antes de despedirte y agradecerte por esta charla. ¿Nos podés anticipar un poco cómo va a ser esa despedida, que va a ser el 29 de octubre? ¿Qué? Mira, la idea es, desde la una de la tarde, va a haber cuatro partidos. En un partido van a jugar los chicos de Cardenales Inclusivo, contra Tarco Inclusivo, que nosotros queríamos que sean parte también, como se dice una fiesta grande, bueno, que participen. Después van a jugar los Classic del club, de mi club, que son todos mis viejos amigos, contra un equipo de Tucumán Classic, que se llama Old Virgin. Después van dos equipos de amigos míos del club, que va a ser más divertido, digamos. Y al último llega el seleccionado Tucumán Classic, histórico, contra un equipo de invitación de amigos míos. Y bueno, va a ser un evento que va a ir la gente, va a ir gratis, va a haber cosas para que coman. Sí, vi bandas, bandas envíos. Y eso después, después, con pulsera, con invitación, digamos, personal, va a haber una carpa en el otro club. Nosotros tenemos dos clubes. En el otro club va a haber una carpa para más o menos 400 personas, que va a ser como un tercer tiempo de amigos. Va a haber banda, va a haber comida y bebida para, bueno, pasar un buen plato. Y llorar mucho. Bueno, seguramente estemos viendo, por suerte vos mencionabas el tema del Instagram, todo lo que va sucediendo a través de las redes sociales y demás. Gaby, muchísimas gracias por esta entrevista. Seguramente hablaremos más adelante para ver qué, qué es lo que vas a, desde dónde vas a seguir ligado al rugby. Así será, así será. Te agradezco, le agradezco un montón por, por la nota y bueno, ya estaremos en contacto y a disposición para lo que necesitan. Bueno, muchísimas gracias a vos y que sea una gran despedida. Gracias. 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 Gracias.